La verdad se vivió una semana de un clima maravilloso. Toda la comunidad, todos los judíos de todo el mundo, esto realmente no tiene precio. Es una cosa maravillosa. Nos tenemos que comprometer y seguir trabajando para mantener este estadio de la forma que lo hemos mantenido esta semana y que vengan toda la gente y que vengan todos los judíos de Chile para que podamos ser el mejor estadio de la comunidad judía de Chile. Ari, ¿cómo estás? Estoy feliz. Estoy feliz, entretenido, un poquito cansado, pero la verdad es que vale la pena todo el esfuerzo de todo el grupo de trabajo, que es un grupo súper grande. Somos, no sé, solamente en el equipo de deportes debemos ser unos 20, 30, fácil, más todos los voluntarios. Hay una cabeza que es el David Farcas, que ha sido fundamental en esto. Y por supuesto desde Álvaro hacia abajo, desde Lázaro hasta abajo. Tuve la oportunidad de participar en el 2003 también y una cosa que queda es que el estadio siga vibrando con esta misma energía que está plena, que está la gente, toda la comunidad unida en torno al deporte, en torno a los valores. Y la verdad es que se vive muy entretenido. La idea es que esto se mantenga, que se contagie y que la gente que no lo ha vivido lo puede vivir en el futuro. ¿Cómo vivieron este grandioso evento? Muy bien, estuvo muy divertido y la pasamos muy bien. Era bacán y conocimos a gente de otros países y era muy divertido. Fue muy chulo estar con todas nuestras amigas conociendo a gente de otros países. ¿Y sus pins? ¿Ustedes lograron rellenar un poquito, obviamente, su credencial? Sí, había algunos que costaba, pero tengo muchos. Dígame los países. ¿De las Maccabiá? De esos pins, de los pins. Tengo a Chile, Israel, tengo a Argentina, Venezuela y otros que no me puedo recordar. Estados Unidos, México, Chile, Brasil. Oye Richi, si nos podés contar cómo viviste este maravilloso evento. La verdad es que fue muy emocionante, le pusimos muchas ganas, tuvimos problemas como todos, pero sacamos la tarea adelante. Creo que Chile se portó un 7, sacó la tarea adelante y no me queda nada más que felicitar a todo el comité de organización. Me quedo con la cantidad de gente en la comunidad, en el estadio. Me quedo con el éxito en los deportes que lideramos, el fútbol. Y me quedo sobre todo, sobre todo, sobre todo con el espíritu Maccabiá que vivimos y vivimos en todos los campos de fútbol. Maccabiá, 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 Maccabiá. Maccabiá, Maccabiá. Recuerda cuándo comenzaron. Desfilar junto a tus amigos. Family and brotherhood. Reencontrar amistades. que este día de hoy se mantienen sin esta mística no sentirías el evento de la sangre para mí es sorprendente indescriptible compartir vivencias esto no es solo tradición este es el mejor momento que me regala el sionismo espero lo hayan gozado porque yo volveré a las próximas cuente lo que cuente chingao Am Israel High 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 Gracias.